Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! ¡Volvemos el día de hoy con los... Con eso mismo, sé que os encanta, así que el día de hoy volvemos, claro, como no vamos a volver. Overwatch, que parece que el día de hoy no sé ni hablar. ¿Qué día va a tocar, compañero, después de dos semanas ya sin compañero? La verdad que agradecería muchísimo que volviera. Recordaros, tenéis en la descripción de este vídeo la lista de reproducción. Ya no solo todas las listas del canal, sino que también, si buscáis un poco, tenéis la de Overwatch. Echadle un vistazo a la descripción porque vais a decir, hostia, cómo ha cambiado la cosa. Si entráis, pues... ¿Qué me pasa en la voz hoy? Que básicamente, si entráis en la descripción, tenéis todas las listas de reproducción de todo el maldito canal y podéis meteros a la sección de Overwatch donde tenéis... No os lo acabáis hoy. Aunque estéis 24-7, no os lo acabéis ni de coña. Volvemos con Overwatch. No es caja de kill por hacker. Overwatch normal, que últimamente nos open y sí que verdad que cayó hace nada. Y si no habéis visto, qué putos jolgorios. Bueno, mapita de los dos, competitivo. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Situación actual. Antiterroristas. Cinco rondas. Van ganando los DCT. 5-2 el sospechoso. 9-1-5. De momento no podemos juzgarle de nada. Pero claro, si estamos aquí es porque... ¿Qué hace el equipo terror? Es que a mí me duele ver esto, tío. Madre mía, vaya piña y yo. Vaya mocha. A través. Y esa piña de rebote no tiene mucho sentido. A ver si empabilamos un poco que se va a llevar 4 VPs. Como que ya se pasó la moda, ¿no? Uy, mi niño. A mí me gustaría ver esa típica situación. Bueno, es que... O sea, no está picando. Y sabe dónde está. Y es que sabe dónde está. Y la piña no la mete ni bien. Y ahora pilla corta porque sabe que va corta. Desde aquí no lo oyes. Y ese prefire lleva a wallhack. ¡Chavales! ¡Lleva a wallhack! Este tío a mí no nos la quiere colar a todos. ¡No! No nos la vas a colar. Llevamos tiempo jugando. Llevas wallhack. Hueles. Hueles mal. Hueles fatal. A mí no me engañas. No. Ya te he dicho que no me engañas. Mete la piña. Es más que nada por la manera de jugar y los prefire. ¿Veis cómo mira abajo? Mira arriba porque obviamente lo va a picar primero el de arriba. Pero ahora tiene el pick perfecto. A ver, molaría bastante la típica ronda decisiva. O sea, nos ha metido en una ronda una 5-2. Que sabemos claramente que este Overwatch no va a llegar hasta el final. Cordero lleva a axe. Cordero va a cargar. Cordero del otro equipo va a cargar. Claro, fijaros bien. Aquí nunca piqueo. Sin embargo hay un tío. Uy, no. No me gusta. No me va a... Ya... Vamos a tener que empezar a meditar si lleva a Inhack también. Por el mero hecho de esa mocha. Pero claro, llevando wallhack te da la... La... No sé. La facilidad de saber que hay un tío. O sea... Puede ser que la haya metido de coña esa mocha. Apuntando rápido y disparando. Desde luego saben dónde están. Pica maderos, mete la segunda flange. Pica maderos, pensando de espaldas. Tercera flange. Sigue flasheado. Cuarta. ¿Qué estáis haciendo? O sea, estáis gastando 27 flashes para no piquear. Vale, y así flashes. Y se pinan. Fire. Te va a ver cordero al final. Y cordero. Va, cordero va. El sospechoso AFK. Se pilla Scout 1628. Ya le están tocando lo que vienen siendo los pies. Venga. Pa' ti y pa' tu prima. Yo creo que ya se ha puesto ahí. Yo creo que ya después... ¿Sabéis qué pasa? Me he dado cuenta la gente que utiliza Yoditas. Que a mi idea que... Como vayan muy bien y su equipo no acompaña. Es como que se van cargando cada ronda más. Lo hemos visto en muchas ocasiones ya. No me creo que vuelva a pasar. Cada ronda más cargado. Ya está. Así que... A pesar de llevar wallhack. El meter esas mochas no son fáciles. No son fáciles. Que bien. Puedes saber dónde están. Pero al fin y al cabo esa mocha es complicada de hacer. Y lleva dos seguidas. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Se ha pillado el qué? Un AWP. Sí, se ha pillado el cacharro. Sobre todo con cordero. Cordero te voy a meter otra vez. Claro que sí. Mete una piña. Va a la puerta. Y pa' que vuelvas. Vale. Pues nada. Casi el primer ace del sospechoso. El tío que de primeras prácticamente no hacía nada. Va 22-8. ¡22-8 el señor sospechoso! Madre mía, cómo hueles. Cerdo. Che, mira. Oye. Cordero es otro puto rollo. Es que a este se le va a ir la olla. Se le va a ir. Le ha metido a través. Le ha metido a través. Es que va cargadísimo. Le está disparando. Hostia, qué batalla de hacker, chaval. Hostia, qué batalla de hacker más guapa. ¿Cómo se nota que los dos van cargados? Pica maderos. Toma. Pa' ti. Supongo que mañana será el funeral de hacha. 12 de la mañana. Si veis, estáis todos invitados. Por supuesto. Recordar ir oscuro. No vayáis en plan celebración. Es una celebración, pero es triste. No se puede ir de blanco, ni de rojo, ni de colores así de pasión. ¿Vale? Zebra también estará en el funeral. Los van a meter en el mismo ataúd para que descansen el resto de su vida todos unidos. Recordaros. Tenéis en la descripción cosas muy graciosas, como por ejemplo Skin Club, que os dan pérrica gratis. Y los directos de Facebook. Bueno, pérrica gratis, perdón. Os dan dinero. Cordero es un canteo, ¿eh? Lo de cordero. Ya sé si es otro puto rollo. Yo no sé si hay una especie de tick marcado desde allí, que te pones en la esquina y miras y justo apunta ahí. Pero yo no me lo sé y no lo he visto nunca. Hacha. Otro de aquí. Una colega hacha. Es que ya ni le ve, tío. Ojo, Zebra. Madre mía, que le ha metido al de arriba sin querer, ¿eh? Que no iba por ese. Que no iba por ese. Toma. Para que vuelvas. ¿Cómo se le va la mira, chaval? Ojo, abeja. Y queda cordero. Queda cordero. Aquí lo tienes complicado. Es el ace. Es el ace o estampar. Toma, piña. Pa' ti, pa' tu prima. Toma, cordero. Te queda el último. Y sabes dónde está. De hecho, lo llevas sabiendo todo el rato. Métele. Métele a través. Métele a través. Se ha agachado. Lo ha hecho. Y se la ha hecho. Se la ha hecho. Vaya puto is. Vaya puto is. Este pavo lo hemos visto ya en muchísimas ocasiones. El mero hecho de que empieza una partida con mini hacks. Que los intenta disimular. Y a medida que va pasando la partida. Él sigue matando a muerte. Y su equipo no acompaña. Se va cargando una vez y otra y otra y otra. Y casi vuelco el micro por la emoción. A ver. Trampas de precisión. Demostramos allá. Trampas de visión. Demostramos allá. Otro tipo de trampas. Seguramente llevará algo más. Que no ha dejado mostrar. Pero vamos a meterle pruebas insuficientes. Y conducta molesta. Hacer una pausa. Leerlo. Porque siempre me voy a decir. No. Es que que lleve chetos ya. Es una conducta molesta. Doy fe. Pero en este caso se refiere a que moleste lo típico. Corte. Corte. Vámonos con el siguiente pausa. Examinamos las pruebas. Desde luego es un competitivo. Caché. Mirad. Uno de los dos por favor. Mis favoritos. Dejármelos sentir. Que no sea otro de los dos. Es lo único que te estoy pidiendo. Vámonos. Inferno competitivo. Ojalá haya un intercambio de rondas. O incluso sea desde el principio. Por ver la ronda. 9-11. Ronda 20. O sea. No vamos a ver ni de coña la ronda de cambio. Porque ya la ha habido. El sospechoso. 23-0-11. Mapa de inferno. Y él solo decidiendo. Hostia. Bala mira. Bala mira. Bala mira. Bala mira. Bala mira. La cabeza. Bueno. 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 Pero. Pero amigo. O sea. Puto hola. Se te está yendo de las manos a otro puto extremo. ¿Pero qué estás haciendo? Hijo de puta. Ala. 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 Bueno. Para que os hagáis una idea. Esto es un claro. A un hack. A muerte. De apuntar a la cabeza. Y que le da igual donde esté. Quizá no lleva ni siquiera agua al hack. Esto ya. Ya es un canteo. El jugar así. O sea. Ya se ha enfadado. Míralo. Disparándole a través. O sea. Córtate un poco las alas. Ha. Ha habido una bala. Ha habido una bala. Que ha hecho así. O sea. Estaban los dos tíos y ha hecho. Pum. Ha entrado por ahí. Ha vuelto y la ha metido en la cabeza. No tiene sentido. O sea. ¿Qué cojones me estás contando? La anda por perdido. Es que es normal. Bueno. Cuchillo. Mira esto. Desde luego. Igual la partida no la pierde. Pero sabemos claramente que algo sí que va a perder. El qué. Decírmelo en los comentarios. ¿Qué es lo que va a perder? Aparte de la dignidad y el respeto que por mi parte ya la ha perdido. La cuenta. La cuenta a tomar por culo. Del tirón. Lo va a meter wallhack. A pesar de que puede ser que se lo lleve anja y pulse el botón y vaya a la cabeza. Al fin y al cabo. Pero le va a meter wallhack también. Por el mero. Dispara otra vez. No sabe que esos wallhack. Es que no sabe que esos wallhack. Van 12-14. Pierde la puta partida. Cerdo. Ojalá la pierda. Madre mía. Cómo ha tenido que salir por la parte. Canario va con peonza. Canario va con peonza. Es otro rollo. Es otro nivel de hack. Ya es la vuelta que es una falla. Madre mía. ¿Sabes? ¿Cómo tiene? Da un pasito más a la izquierda. ¿No aclaran? Bueno. Canario. Wallhack. De espaldas. Ya verás tú la hostia que le mete. Ay. No me dejes con eso. Déjame verlo. Por Dios. Es mi canal desde hace muchísimo tiempo. Vamos. Bueno. Que la ganen ya. De verdad. Me apetece irme de este vídeo. Por el mero hecho. ¡Apa! Esa ha sido molona. Esa ha estado guapísima. Y bueno. Pues claramente este. Es que. ¿Sabéis qué pasa? Le voy a meter todo. 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 Demostramos allá. Demostramos allá. Demostramos allá. Contentamos esto. Así que es verdad amigos. Que no hay que meterlo. Si no han molestado. ¿Vale? Y este tío no lo ha hecho. Canario. Sí. Canario se ha volado a un compañero. Pero este no. Enviamos Benedicto. Y lo vamos a dejar por aquí. Me ha parecido lamentable. Lo que acabamos de expectar. Pero eso sí. También os digo. Que el irse de un vídeo. Consiguiendo la pegatina de Elite Global. Que ahora mismo cuesta 15 pavos. Estaría guapo de cojones. Cápsula de pinos. ¿En serio me sacas esto? Que esté al pin de Dusk 2. Y al pin de Elite. Bueno. Se me está. Se me está bien. Las abrimos. Vamos por favor. Dame aquí. La. La de Elite Global. Vale por favor. Ay. Master Guardian. Bueno. No está mal. No hemos visto ninguno rojo pasar. Vemos uno morado. Morado. Y nos quedamos con 3. Bueno. Vaya estampada. Chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordaros que en la descripción de este vídeo. Tenéis todas las listas de reproducción. Y revisad el último vídeo de Skin Club. Porque hay sorteo. Así que echarle un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!